Hola, Sergio, querido, ¿no? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Bueno, bien lo marcaban ustedes en los títulos. El privilegio, el gusto de recibirlo aquí en su casa, a Gonzalo Beltranú. El único mendocino en la nómina, ya fincado, por supuesto, en los Pumas. Y de regreso en la provincia, en la prueba de un partido muy especial, porque se viene Francia abriendo la ventana de Test Match en el mes de julio. Y acá estamos, justamente, con el Medios Crown. Bueno, Gonzalo, antes que nada, gracias, como siempre, por recibirlos y por el tiempo. No, bueno, antes que nada, buenos días a todos. Y, no, gracias a ustedes por venir y acercarse acá hasta mi casa. Bueno, de regreso aquí en la provincia, ya a la espera lo que será el partido con Francia. ¿Es especial para vos que sea acá, que sea en tu provincia, en tu casa? Te ha tocado jugar varias veces igual, ¿no? Sí, sí, creo que siempre es especial poder jugar acá. No solo porque el partido sea acá, sino toda la semana estar acá, estar, conoces todos los lugares, sabés exactamente lo que pasa y lo que no. Y he tenido la suerte de jugar varias veces acá. Y siempre es distinto y es una sensación muy linda. Así que muy, muy contento de poder tener la chance de estar acá de vuelta. Hemos crecido con vos, obviamente, y con tu carrera. Recién lo charlábamos. No quiero decir grande, pero sí has quedado como de los más experimentados de los Pumas. Entonces, no hay que tener miedo tampoco a la edad y estoy muy contento. La verdad que me siento por ahí mejor que cuando tenía 20, hoy por hoy. Pero sí, los grupos se van renovando, la gente va creciendo, van pasando los procesos y nada, muy contento y también sabiendo la responsabilidad que tiene cuando uno va creciendo y va tomando distintos roles. ¿Sos consciente de lo que has hecho con la camiseta de Argentina? Esto de jugar dos Copas del Mundo, de ser ya un número puesto en cada convocatoria. ¿Caés un poquito en la cuenta? Mirá, laburo todos los días y lo que más quiero es seguir jugando en los Pumas y representando a Argentina. No se da por hecho nunca porque al ser un seleccionado de élite, uno tiene que estar siempre al tope de su nivel. El día que uno no está, el equipo es mucho más importante que la persona, mucho más importante de cualquier apellido. Así que uno tiene que estar siempre lo mejor posible porque sé que cuando uno no rinde no es nada personal ni nada, sino que el equipo mismo exige que sean convocados los mejores. Viene Francia y arranca además la era con Tepomi, ¿no? Es un nuevo proceso, apuntando obviamente a la Copa del Mundo que queda todavía, está el Championship. ¿Con qué expectativa arrancan? Sí, también lo de Felipe es la continuación del proceso que había arrancado con Michael y siempre es bueno también arrancar. Obviamente calculo que va a haber cositas nuevas y otras, la mayoría, van a seguir siendo la continuación del proceso anterior. Y nada, tendremos que juntarnos. Ya tuvimos un camp en Londres donde hicimos una pequeña review de todo lo que habíamos hecho estos dos años, planteando nuevos objetivos y sabiendo que obviamente Australia 20-27 sería lo más listo porque es el Mundial, pero sabiendo que hay muchos escalones que hay que ir llenando y que hay que ir completando. Metiste unas palabras en inglés, camp, review. Bueno, cuatro años en Gales, el inglés me imagino que ya es moneda corriente. Después me enojo cuando meten el Spanglish. Ah, no lo mancás. No, me enoja. No, no, pero camp, hay muchas palabras que son muy técnicas que se dicen así. Camp es una concentración, se podría decir. Y review, si me decís cómo se dice eso en español... Ah, no, complica. ¿Cómo se dice? No sé, vos sos de decir que se ve en inglés. No, es un... no sé cómo decirlo, una review. Una review. La vida en Gales, ¿qué tal fue? Bueno, te tocó, vamos a hablar un poquito de eso de la parte personal, ha sido papá hace poquito con Kiara. Bueno, ¿cómo ha sido la vida allá? Y viví cuatro años en Gales, Reino Unido. Y nada, la verdad que muy bien. Se extrañaba igual un poco el clima de Argentina, un poco el sol, sabiendo que allá llueve la mayoría de los días y es difícil que salga el sol. Pero la verdad que lo disfruté mucho y me ayudó mucho para crecer como persona y como jugador. Se ríe un poquito, Conce, vamos a ver si podemos agarrar a Silvestre, recién nacido, de vuelta aquí en el país. ¿Cómo vas con el tema paternidad? La verdad que bien, la verdad que bueno, me encuentro en otra etapa de mi vida en este momento, pero muy, muy contento, no me esperaba que fuese así y está buscando a su papá. ¿Simpático como quién? ¿Como la madre, me parece o no? Como la madre, como la madre. Sacó lo mejor de la madre. ¿Están durmiendo bien? ¿Están descansando bien? Sí, la verdad que venimos teniendo suerte, no la quiero quemar. Dicen que no hay que decir nada, pero sí, venimos durmiendo bien y sobre todo parece algo menor, pero siendo deportista profesional es una de las partes más importantes del descanso de uno y si hay algo que uno tiene que priorizar en la vida cuando es deportista profesional y más cuando la edad va subiendo, es descansar y por suerte puedo dormir bien, descansar bien, así que no hay ningún problema. Me dijeron que estás googleando todo, tema cuna, colecho, todo, todo, siempre con Google, averiguando todo, que sos bastante fanático. No, no googleo, busco lo mejor. Quiero informarme y saber lo mejor y no me dejo llevar por ni modas ni nada. Tengo la información de todo y ahí yo tomo mi decisión. Gonzalo, bueno, ¿se viene la concentración ya cuando mañana arranca la concentración aquí en la provincia de Mendoza? Sí, ya mañana me sumo al hotel, así que bueno, me voy en auto. Es la primera vez que me voy en auto a una concentración, así que nada, el viernes ya arrancamos a concentrar. ¿Qué es lo que más extraña o lo que más extrañó en todo este tiempo afuera? ¿De qué? De la vida, de los amigos, del asado, me imagino que la familia, se extraña, ¿no? Sí, sí, se extraña mucho, sobre todo la cotidianidad de ir a comer algo con tus amigos, la familia que te pasen a visitar, con el nacimiento de Silvestre también eso de que mucha gente quería conocerlo. Y bueno, ahora llevamos casi tres semanas y de las tres semanas, todos los días tuvimos gente en casa que lo quería visitar, así que muy, muy contento. Bueno, Jérenme, muestras esto, por favor, porque yo en mi ignorancia dije pantufa, pero se ve que es la moda europea británica, ¿no? Mules. ¿Así se llaman? Sí. Están a tope. Suecos. Es lo que va. Y calzado cómodo, fácil de sacar y de poner y que va con todo. Ya estuve, hay algunas cosas en Argentina que están llegando, pero en algún momento va a llegar. Acá todavía no, Jérenme, todavía no llega. Bueno, gracias a vos, a Keara, a Silvestre también por recibirnos en la casa de ustedes. Bienvenidos a su provincia, sé que están acá, que vas de tránsito, veremos en el futuro. Y gracias como siempre por abrirnos las puertas de la casa, amigo. No, bueno, muchas gracias a ustedes por venir y espero que estén muy bien y espero verlos todos el sábado 6 contra Francia, que vamos a dejar todo y vamos a estar muy bien. Lo último, que cambie el rival porque siempre era por el Champions. También está lindo, ¿no? Tener a Francia porque siempre estábamos acostumbrados a Australia, a Sudáfrica. Sí, sobre todo sabiendo el momento que está pasando Francia, el momento que está pasando el rugby francés y todo. Creo que es muy bueno que venga otro país a la provincia y espero que el resultado sea muy bueno como suele tratarnos Mendoza. Gracias, Gonzalo. Gracias. Bueno chicos, ahí pasaba, Gonzalo Bertranú, la gran figura de los Pumas en su casa, con Silvestre y con Keara este hermoso lujito que nos hemos dado.